Bueno, acá va la jugada, centro, cabezazo de Sergio Moreno, adentro a cobrar 1-0 para el Municipal, ahí va el cabezazo, gol del equipo panameño hizo el gol para el peruano. Bueno, y se da la lógica, Cortés patea, rebuchaza muy bien el arquero y Michaele Estrada anota con el otro partido el gol para el Dependiente del Valle, era lógico, se esperaba que venga el empate, ahora se la secuestra arriba, tiene que hacer dos goles el equipo visitante, o un gol, un gol tiene que hacer, no dos, un gol tiene que meter un gol. Bueno, empata, 2-1. Bueno, acá sorpresa en Ecuador, Piola Rauri, el jugador peruano, le pega un golazo de lejos, le pica el arquero, pero bueno, está muy bien, muy buen gol, y le da clasificación hasta ahora, por supuesto, al equipo peruano. Bueno, el Municipal de Lima se pone arriba en Ecuador, 2-1. Por acá parte del centro, pero está habilitado el jugador, no parece, pero está habilitado Gabriel Cortés, increíble el gol que te hacen al final del partido, dormida la defensa, el equipo verde tenía la clasificación en el bolsillo, una pelota cruzada, muy mal marcó el Municipal y Gabriel Cortés, insólito lo que hizo la defensa del equipo paraguayo. Durmido y mira cómo quedó solo acá el chico por la segunda palo y anota el empate para el partido para el 2-2 y la clasificación para el equipo ecuatoriano.